Bueno, quisiera mandar un saludo, un abrazo de solidaridad a la cadena Telesur, que ha hecho un trabajo realmente impresionante en lo que respecta a romper todo este cerco mediático que tiene la dictadura de los medios de comunicación, las corporaciones multinacionales, que tienen un mensaje monolítico hacia el mundo y que Telesur ha hecho ese gran trabajo desde aquí, desde Latinoamérica, una televisora que es, bueno, multiestatal, que ha podido romper este cerco mediático para informar sobre la verdad de lo que pasa en nuestro pueblo de América Latina y del mundo entero. Bueno, Telesurado muestra muchísimos casos de aquí en Venezuela que han roto todo este discurso que ha querido criminalizar a Venezuela y muchos otros procesos de emancipación latinoamericano. Así como el Medio Oriente también ha dado otra información mucho más verídica, mucho más veraz sobre lo que realmente pasa y en contraposición a los intereses hegemónicos del gobierno norteamericano y todos sus aliados satélites que pretenden seguir explotando, dominando y haciendo desastres en este mundo y en esta humanidad. Así que el gran valor de Telesur, estaremos siempre apoyando a Telesur ahora y siempre por que siga informando con la verdad siempre por delante. Como decían, la verdad es revolucionaria.